Lo insólito, lo curioso, lo anecdótico, lo buscamos nosotros los coleccionistas. Estamos a la casa de aficiones, sucesos raros y rarezas en general. Coleccionamos grandes invenciones e inventos caseros. Nosotros, los coleccionistas, un espacio para el alma divertir. Este es Rambo, un perro con un nombre que no corresponde a su inteligencia, tacto y realabilidad, pero bueno, ese es su nombre. Que un can corra detrás de una pelota es algo común en nuestro país, pero Rambo es algo especial, dentro de los llamados perros peloteros. Esta fue la primera demostración, veamos. Espérate, espérate, espérate. Cógela, Rambo, cógela. Ahí. ¿Qué la ponen tan apretada? Ahí. Ya la cogió. Soy 3 por alcanzar la pelota, no le impide ningún obstáculo, sea una moto o un automóvil. ¿Qué edad tiene el perro? Un año. ¿Y quién lo enseñó? Mi hijo empezó enseñándolo y después los muchachos del barrio, los hombres y eso empezaron aquí a enseñarlo en los camiones, subirse en los muros, en la cerca. Desde chiquitico se le tiraba la pelota, piedra, cualquier cosa y él todo lo cogía. ¿Por qué él es fanático a la pelota? A la pelota. No, a las piedras, a la chapa, a los tornillos, a lo que haya. Lo que esté en ese momento. Mientras Rambo se preparaba para nuevas pruebas, seguimos hablando con Soraya, su dueña. Aquí no se puede jugar porque él le quita la pelota a todo el mundo. A ver que los muchachos juegan pelotas, se la quita. ¿Y en la casa? En todo se encarama, en las ventanas, arriba de la cama, donde quiera, con una pelota, donde quiera se encarama. Y ha pasado cosas, en la casa han pasado cosas, entonces, que va, hay anécdotas que usted tiene. Que ha roto vaso, plato, eso lo rompe porque como él quiere coger la pelota, se sube en la cocina. Después de algunos intentos fallidos por parte de Rambo, se le hizo una prueba donde demostró una férrea voluntad. Veamos en este momento. ¡Rambo, vamos, nos vamos! ¡Vamos, Rambito, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Rambi! ¡Ven, Rambi! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va! ¡Ven, Rambi! ¡Hola! Algunos vecinos de Refinado Linaje asistieron a las demostraciones de Rambo, pero sin animarse a participar. Se lo hubiera puesto en la cerca para que tú veas como él juega... Al final, la última prueba y la despedida de su público. ¡Dale, llévalo! ¡Dale, corre! ¡Pone la pelota! ¡Pónselo en la punta aquí! ¡Allá, allá, allá! ¡La punta, en la punta! ¡La punta! ¡Ahí! ¡Se cae! ¡Pónsela otra vez! ¡Pónsela aquí! ¡Ay, se cae! ¡Ay, se cae!